Hola amigo que tal hermano muy feliz día o noche en este momento Vamos a tener una palabra de oración y vamos a estudiar sobre Jesús Así que te acompaño, digo te invito a que me acompañes en oración para invitar a Jesús aquí a través del Espíritu Santo Bendito Padre que estás en el cielo, soy un pecador, lo reconozco Lávame la sangre de Jesús de cada pecado de esta vida Bendito Señor y lléname de la palabra de Dios Del Espíritu Santo, del Espíritu de profecía La presencia de Cristo Lávame primeramente en la sangre de Jesús de cada pecado de esta vida Y a cada uno de los amados escuchando el mensaje de este día también o de esta noche Por favor Señor que cada uno de nosotros podamos sentir el calor de su Espíritu Santo Señor Amado Padre por favor Imploramos cada uno de estas cosas y nos ayudes a esforzarnos a cada uno Ya todo fue pagado por Jesús en esa cruz Pero ayúdanos a conocerlo para que nazca en nosotros Jesús Y nos lleve Señor Él a las buenas obras Por favor Señor Imploramos y agradecemos todo bendito Padre Humildemente en el dulce y precioso nombre Por la sangre bendita Pura, santa, inmaculada De Cristo Jesús Sangre para mí Y para cada persona amada Escuchando el mensaje En el nombre de quien? De Jesús Humildemente pedimos agradecemos cada uno de estas cosas Por favor Dios Y amén Señor Amén Señor Amén Señor Ok Mi nombre es Josué Contreras 033X también Entonces vamos a estudiar sobre Cristo Ok En la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis 1910 Lo podemos poner en la pantalla De hecho deberíamos ponerlo Porque Lo vamos A plantear en este momento Entonces vamos a ir Apocalipsis capítulo 19 Versículo 10 Y la bendita palabra de Dios Dice de la siguiente manera Ok Ahí está Esta sección nos importa Aquí Ok Yo me postré a sus pies Para adorarle Es Juan Para adorar al ángel Y él me dijo Mira No lo hagas Yo soy Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios Y luego va a explicar Ok Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía Y hay un libro Muy lindo Ok El cual Vamos a ver aquí Ok Se llama El deseado de toda la gente Y lo que vamos a hacer A continuación Por la gracia de Dios Es estudiar este hermoso libro Para conocer A Jesús En otra serie Los evangelios Por la gracia de Dios Cada uno de ellos Estudiemos El deseado de toda la gente Por la gracia de Dios Ok Muy bien El deseado de toda la gente Se llama Y ahí están Las manos benditas De Jesús Ok Representación De las manos de él Ok Por La hermana Elena G. de White Y Vamos a avanzar El deseado de toda la gente Selena G. de White Ok Y podríamos leer El prefacio Y luego El libro en cuestión Prefacio En el corazón De todos los seres humanos Sin distinción De raza Que si es negro Que si es blanco Latino Chino Oposición Oposición Social Oposición Social Ok Si es Un maestro Un profesor De universidad Un presidente O un trabajador De agricultura Ok Importantísimo trabajo Claro que si Si Que nos dice aquí Hay un indecible Anhelo De algo Que ahora No poseen Este anhelo Este anhelo Es implantado En la misma Constitución Del hombre Por un Dios Misericordioso Para que el hombre No se sienta satisfecho Con su presente Condición Sea mala O sea Buena Ok Dios desea Que el ser humano Busque lo mejor Y lo haya en el bien Eterno De su alma Esto es muy Importantísimo En vano Procuran los hombres Satisfacer este deseo Con los placeres Ok Este mundo Nos ofrece placeres Pero Después te deja Un vacío Feo Muy feo Horrible Horrible Ok En vano Procuran los hombres Satisfacer este deseo Con los placeres Ya sabemos Los placeres Que podemos Físicamente Obtener En nuestro cuerpo Ok Sexual Por ejemplo Es uno Ok Las riquezas Ok La money Mucho dinero La comodidad Ya Una casa muy linda Caliente Cómoda La fama Ok Alguien muy importante Ya Que tenga mucha fama O Que el poder Ok Eso es Alguien que tenga Mucho poder Que dice Los que tratan de hacerlo Descubren que estas cosas Hartan los sentidos Claro Te hartan los sentidos Te puede dar un Rush De adrenalina O sea Te pone Hyper Vamos Con fuerza Ok Fuerza Ganas Ok Pero que Pero dejan al alma Tan vacía Y desconforme Como antes Vacía Queremos encontrar A Jesús Es el designio De Dios Que este anhelo Del corazón humano Guie Hacia el único Que es capaz De satisfacerlo Es un deseo De ese ser Capaz De guiar a él La plenitud Y Ok La plenitud Totalidad Y el cumplimiento De ese deseo Esa plenitud Se halla En Jesucristo Y queremos Conocerlo Yo quiero conocerlo ¿Tú quieres conocerlo? Yo quiero conocer a Jesús La Biblia me enseña Que Que es La vida Eterna Vamos a buscar Ese versículo Ok La vida Eterna Es Conocer A Dios Ese está En Juan Diecisiete Versículo Tres Ya Y lo ponemos En la Pantalla Ok Dice Y esta Es la vida Eterna La vida Eterna Que es Que te Conozcan A ti Ok Yo diría Humildemente No se trata De que si peco O no peco Me puedo caer Un ejemplo Pero tengo que tener Que dice aquí Leamos lo que dice La palabra De Dios Que te Conozcan A ti Ese Deseo De conocer A Dios Quien es Dios Ese anhelo De conocer A Dios Que te Conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien Has Enviado Entonces Eso queremos hacer Conocer A Dios Y A Jesús Vamos a empezar Con el Espíritu De la profecía Y bueno Hagamos una serie De cada uno De los evangelios Por la gracia de Dios También Ok Continuemos Entonces Esa plenitud Se halla En Jesucristo El Hijo De Dios El Hijo Del Dios Eterno El Hijo Del Dios Eterno El cual vive Para siempre Porque plugó O plugó Al Padre Pienso que sería plugó Tal vez Porque plugó Al Padre Que la plenitud La totalidad De todo Residiese En Él En Jesús Porque en Él Habita Toda la plenitud De la divinidad Corporalmente Toda la Divinidad Está En Jesús Ok Me gusta Saber de Jesús Por el Hijo Y dice Y es también Verdad Que vosotros Estáis Completos En Él Con respecto A todo deseo Divinamente Implantado Que dice Con respecto A todo deseo Divinamente Implantado Y normalmente Seguido Ok El profeta Ageo Llama con justicia A Cristo El deseado De todas Las gentes El cual Se lo desea De una forma Como Anhelo Es el propósito De este libro Presentar a Jesucristo Como aquel En quien puede Satisfacerse Todo anhelo Se han escrito Muchos libros Titulados La vida de Cristo Libros excelentes Grandes acopios De información Elaborados En ensayos Sobre cronología Historia Ok Cronología O sea Los eventos En materia de tiempo Ok En un orden De tiempo Historia Costumbres Ok Y acontecimientos Contemporáneos Con abundante enseñanza Y muchas vislumbres De la vida Multiforme De Jesús De Nazaret Sin embargo No se ha dicho De ella Ni aún La mitad Ok Este es El prefacio Ya vamos a entrar Al libro Por la gracia de Dios Ok No es tampoco El propósito De esta obra Es poner una armonía De los evangelios O presentar en orden Estrictamente cronológico En orden De tiempo De cada evento Los importantes Sucesos Y las maravillosas Lecciones De la vida De Cristo Su propósito Es presentar El amor De Dios Quiero el amor De Dios Lo quieres tú Amado Por la gracia de Dios Como ha sido Revelado En su Hijo La divina Hermosura De la vida De Cristo La divina Hermosura De la vida De Cristo De la cual Todos Pueden participar Y no simplemente Satisfacer los deseos De la mera curiosidad Ok No solamente Curioso Pero participar Ni las observaciones De los críticos Ok Los que están Desde un punto De vista De examinar Criticar A la distancia Se puede decir Ok Como analizando Ya O sea Crítico Ok Pero como por el encanto De su propia belleza De carácter Jesús Eso es lo que quiero Yo Por la gracia de Dios Y tú también Te voy a mostrar Un versículo En la Biblia Ok Es muy importante Por la gracia de Dios Te voy a mostrar Este versículo Ok Primero 12 y 17 De Apocalipsis Ok Y Lo vas a poder Leer Conmigo Por la gracia de Dios Entonces El dragón Se llenó De ira El dragón Pues es el Diablo Lucifer Entonces el dragón Se llenó De ira Bronca Enojo Odio Contra la mujer La mujer Es la iglesia Eso lo podemos examinar En un momento Y se fue a hacer Guerra Contra el resto De la descendencia De ella Ok Los hijos De ella La descendencia De ella Ya ves que interesante Virgen María Cuantos hijos tuvo Solo uno Legítimamente Que sepamos O sea Bíblicamente Ok Y se fue a hacer Guerra Contra el resto De la descendencia De ella Ahora los otros hijos De la mujer Descendencia Hijos Los otros hijos De la mujer Porque la mujer Es la iglesia Pura de Dios Ok Los que guardan Los mandamientos De Dios Los cuales son Diez mandamientos Incluida el sábado Bíblicamente Incluida el sábado Eso puede ser Otro tema Y tienen el testimonio De Jesucristo Ok Ya habíamos visto Que es el testimonio Ahora lo que si te quiero Mostrar es el otro Que es parecido 14 12 De Apocalipsis Ese versículo Ok Dice De la siguiente manera Aquí Está La paciencia De los santos Otra versión Va a decir Es más Te lo voy a poner Porque me gusta Que lo leas Perseverancia Te voy a mostrar En una página Ok Certeramente Ahí va a estar Que se llama Logoskalobos.com Ok Es más Te voy a enseñar Como se hace Una vez que entraste Ok Ahí está cortado ¿Verdad? Porque Estamos agarrando Del libro ¿No? En un corte En el libro Entonces Vas a Biblia Nuevo Testamento Vas a Apocalipsis Y le pones 14 12 Ok Ya Y Fíjate Aquí abajo Ok Va a decir Aguante Aguante Aquí El aguante Y si le pones Este número Es Cupomoné Ok Resistencia Es lo que te quería decir Significa resistencia O aguante Alegre Dice O esperanzado Constancia Constancia Paciencia Perseverancia Perseverar Ok Es Resistencia Por la gracia de Dios Ok Ya Por la misericordia De Dios Entonces Aquí está La paciencia La resistencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Que son 10 Ok Por la gracia de Dios Podemos verlo en algún momento Y la fe de Jesús Eso te quería mostrar El carácter de Jesús Es muy importante El amor de Cristo Por eso queremos conocer a Jesús Ok Y hay un texto de Pablo En cuanto a tener Todo por basura Y te lo voy a poner Para que lo puedas ver Por el cielo Mira Tener Todo por basura Por tener a Cristo Ok Filipenses 3.8 Lo vamos a poner Y dice De la siguiente Manera Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Eso es lo que yo quiero Eso es lo que espero Que tú quieras Por la gracia de Dios Ok Pero como pues Aún estimo Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo De Jesús Ahí está el detalle Conocer a Jesús Es lo que queremos hacer Por la gracia de Dios En esta serie Que hemos iniciado Por la gracia de Cristo Mi Señor Por amor Del cual Ese amor Por la gracia de Dios Del cual Lo he perdido Todo 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 Lo pierdo Todo Ok Incluye el dinero Por ejemplo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Eso quiero Por la gracia de Dios Lo quieres tú Por la gracia de Dios Entonces Volvamos al texto Ok Y ya habíamos visto Como decía Verdaderamente El otro texto Ya El de Apocalipsis 14-12 Retomándolo La fe de Jesús Y este es en el contexto De la bestia ¿No? Ok Es muy importante Si yo tengo el carácter De Jesús Ese amor de Jesús Ok Y Los mandamientos Por la gracia de Dios Si Vamos a continuar Entonces Pero como por el encanto De su propia belleza Ahí está Ok De carácter Esa belleza de carácter Ok ¿De quién? De Jesús Pero como por El encanto De su propia belleza De carácter Jesús atrajo A sus discípulos A sí mismo Y por su toque Y sentimiento De simpatía En todas sus dolencias Wow Y necesidades Esa simpatía divina ¿Cómo pudo tenerla? ¿Cómo puedes tenerla tú? Por la gracia de Dios Ok Que impresionante Esa simpatía Por la necesidad ajena Por la gracia de Dios Y por su constante Asociación Transformó sus caracteres De terrenales En celestiales De egoístas En abnegados Y trocó la mezquina ignorancia Y el prejuicio Mezquina ignorancia Ok Y el prejuicio En el conocimiento Generoso Y el amor profundo Por las almas De todas las naciones Y razas Todas las naciones Y razas Ok Todas las naciones Argentina Perú Brasil Chile Colombia Venezuela Alemania Japón España Ok Australia India Portugal Estados Unidos Canadá Ok El país que quieras Chile ¿Qué dice ahí? Por las almas De todas las naciones Ok Aquí no debería De haber Esa Situación Por eso Conocer el amor de Cristo Que trasciende Barrera No debería haber Eso Que si tú eres Mexicano O salvadoreño Salvatrucha Ok Lo que tú quieras Argentino Ok Un ché ¿Verdad? ¿Qué dice acá? Por las almas De todas las naciones Todos Y razas Que si eres negro Que si eres blanco Que si eres Chino Latino Ok Que si eres Indio Por decirlo Con respeto O nativo ¿Ya? ¿Ok? Por las almas De todas las naciones Y razas El amor profundo Por las almas De todas las naciones Y razas Es el propósito De este libro Presentar al bendito Redentor De modo Que ayuda al lector A estudiar A acudir a él Ok A ir a él Como una realidad Viviente Él es real Ok Es el propósito De este libro Presentar al bendito Redentor De modo Que ayuda al lector A acudir a él Como una realidad viviente Ok El bendito Redentor Con la cual Puede tenerse Comunión íntima Eso quiero Por la gracia de Dios ¿Tú quieres Por la gracia de Dios? Comunión íntima Y vital Y hallar en él Como los discípulos De la antigüedad Al poderoso Jesús Que salva Hasta lo sumo Eso quiero ¿Quieres tú? Por la gracia de Dios Una salvación Plena Total Del pecado Lo quiero yo Por la gracia de Dios ¿Lo quieres tú? Por la gracia de Dios Que salva Hasta lo sumo Y transforma De acuerdo Con su propia Imagen divina Ok Y transforma De acuerdo Con su propia Imagen Divina A los que acuden A Dios Por su intermedio Es por medio De Cristo La Biblia Me lo enseña No es a través De la Virgen María No es a través Del Papa Cualquiera sea En turno Para cuando se escuche Este video En cualquier momento Del mundo Por la gracia de Dios En el momento Del Papa Francisco I Año 2021 Ok 2021 Febrero 14 Si tienes novio O novia Esposo O esposa Ok Bendito día Del amor Si Si quieres considerarlo Ok Bueno Mira lo que dice Con la cual Puede tenerse Comunión íntima Y vital Y hallar en él Como los discípulos De la antigüedad Al poderoso Jesús Que salva Hasta lo sumo Y transforma De acuerdo Con su propia Imagen divina La imagen De él A los que acuden A Dios Por su intermedio Y la Biblia Me lo enseña No lo invento Primera de Timoteo Ok 2 Versículo 5 Esto es Bíblico Ok Porque hay un solo Dios Uno solo Ya La Santísima Trinidad Ese es otro tema Que se puede tratar Por la base de Dios Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Uno solo No es Papá Francisco I No es la Santísima Virgen Pura María No Es uno solo Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Porque está diciendo Entre Dios Arriba Y los hombres Abajo Ok Con mucho respeto Al Hacedor Ya Un solo mediador Dice aquí Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Uno solo Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Y el siguiente versículo Nos va a decir Aquí lo van a poner ¿Por qué? El cual se dio a sí mismo Ahí está el detalle En rescate por todos Virgen María Santísima Pura Ok Por la gracia de Cristo Salvada por la sangre de Jesús Ya La Biblia nos habla que Ese es otro versículo Lo vamos a buscar Este lo dejamos ahí pendiente Porque Tiene que ser un escrito Está como dice Mateo 4.4 Ok Por la gracia de Dios Síguete Te lo vamos a poner aquí Por la gracia de Dios Mira Mateo 4.4 Ok Esto nos están dando ¿Qué pasa? Ok Mateo 4.4 Y la bendita palabra Dice así Ok Bendita palabra del Señor Él respondió y dijo Jesús dijo Escrito está No solo el Padre Y el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios No solo comida física Pero toda palabra bendita Que sale De la pura Santa Boca de Dios Santa Oh Señor Y dice Escrito está Tiene que estar escrito En la palabra de Dios ¿Entiendes? Alright Entonces ¿Qué significa? Significa Que Te voy a poner Ese versículo Que dice Sin Derramamiento De sangre Ok Es bíblico Ya No es Invento Humano Como Y eso es para otro tema Por la gracia de otra serie A invento humano En tradición Humana Ya Fíjate lo que me dice La palabra de Dios En Hebreos 9.22 Y casi todo Es purificado Según la ley Con sangre Y Sin derramamiento De sangre No se hace Remisión Obviamente Si nos vamos A Juan 1.29 Se entiende Claramente Ok El Cordero de Dios El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía a él Y dijo He aquí El Cordero de Dios Ok El Cordero de Dios El título aquí Que quita el pecado Del mundo ¿Cómo? Muriendo Y derramando Esa sangre Por ti Por mí Por ti Ok Entonces Verdaderamente Volvemos acá Y dice El cual Se dio a sí mismo En rescate Por todos Y por todos Él derramó Su sangre Por mí Y por ti No Santísima Virgen Pura María No Papá Francisco Primero No Papá Juan Pablo Segundo Importantísimo Ok ¿Quién derramó Su sangre Por ti Y por mí En esa cruz Para el perdón De cada Sucio pecado De esta vida Que dice acá El cual Se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Fue Él Fue Jesús Quien dio Su sangre Y por esa sangre Está en el Santuario Celestial Esto es bíblico En hebreo Se puede encontrar Por la gracia de Dios También Hacer una serie Ok Es bíblico El Santuario Celestial Allí está Jesús Con esa sangre Pura Intercediendo Por eso Esa intercesión Por ti Por mí Por eso Dice acá Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Jesús Intercede Por ti Por mí Por la gracia de Dios Con esa sangre Bendita Y el Espíritu Santo También lo dice La Palabra de Dios Y con eso Vamos a Avanzar Dice El Espíritu Santo Dice en la Biblia Con gemidos Indecibles Romanos Ven 8 Ok Capítulo 8 Y Versículo 26 Dice así Ok Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues Que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Ok Tenemos a Cristo Bíblicamente El cual intercede Ante el Padre El Espíritu Santo Intercede Ok Que tal El ser humano Ok Una persona Me ha compartido Este versículo El cual es Interceder Los unos Por los otros No Vamos a ver Donde está Tiene que estar Por ejemplo Vamos a ver Si este es Santiago 5 16 Ok Muy bien Vamos a ver Este por ejemplo Para avanzar Por la serie Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Si yo pequé Contra alguien Por eso Necesito pedirle a Dios Que debo confesar Por la serie Dios Ok Dice Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Si yo ofendí Debo pedir perdón Ok Y la otra persona Libremente Puede perdonar Por la serie Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Ahí está Intercesión Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Tiene que ser eficaz Tiene que ser justo El justo Puede mucho Para que seáis sanados Dice aquí Cristo es el que justifica Salva del pecado Del Señor Jesús Bueno Ahora Los santos Y la Virgen María Interceden por mí En el cielo Y por ti Si o no Bueno La Biblia nos enseña La condición De los muertos Eso puede ser Otro tema Por la serie Dios Los muertos Nada saben Y solamente Por lo menos Ese versículo Te voy a poner en pantalla Porque ya lo mencioné Ya Por la serie Dios Eclesiastes 9 5 Ya De ponértelo Aquí en la pantalla Ok Porque los que viven Saben que han de morir Aunque tú y yo Podemos morir Si Dios lo permite Porque los que viven Saben que han de morir Naturalmente Así es Pero los muertos Nada Saben Nada Entonces ¿Cómo puede intervenir O interceder? Vamos a decir Santísima Pura Virgen María En el cielo Por ti Por mí O cualquiera De los santos En esta tierra Sí Ok Es decir Uno puede orar por el otro Lo acabamos de leer Ok A la Biblia Ok Eso es lo que vamos Y hay un versículo De eso también Pero Escribimos aquí Ok Por la serie Dios Se dice Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria Es puesta en olvido Se acabó Ahora es tu tiempo de gracia Mi tiempo de gracia Entonces Vamos a avanzar Porque verdaderamente Quiero conocer a Jesús Ok ¿Quieres tú? ¿Puedes conocer a Dios? Entonces Por eso vimos todo Porque acá dice A Dios Por su intermedio Es por el intermedio De Jesús Que enterramos su sangre Por ti Y por mí En esta cruz En el Calvario Ok Rogamos que la bendición Del Altísimo Ok Rogamos que la bendición Del Altísimo Acompañe esta obra Y que el Espíritu Santo Haga de las palabras De este libro Palabras de vida Para muchas almas Cuyos anhelos Y deseos No están aún satisfechos ¿Qué pasa cuando Cometo un pecado? O tú Cometes un pecado Hay un vacío Hay un vacío mortal Ok Mira El agua Es Una de las ocho leyes De la salud Ok Una de las ocho leyes De la salud Quería compartírtelo En vivo Ok Ocho leyes De la salud El agua es una de ellas Bueno Porque es importante La salud física Y la salud espiritual Eso está en la Biblia también Muy importante El agua ¿Sí? Quería compartir de eso Ahora Avancemos Aquí El Espíritu Santo Haga de las palabras De este libro Palabras de vida Para muchas almas Cuyos anhelos Y deseos Ok Anhelos Y deseos No están aún satisfechos ¿Qué pasa? El pecado Es horrible Asqueroso Feo Te deja vacío El alma Para que puedan Conocerle Y la virtud De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Ok Conocerle La virtud De su resurrección Él resucitó El poder De esa resurrección Y la participación De sus padecimientos Me toca sufrir Por él A ti también Por él Gracias a Dios ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Ok ¿Lo aceptas? ¿Lo acepto? Y finalmente En una eternidad Bienaventurada Compartir a su diestra A su derecha La plenitud De su gozo Y la dicha Inconmensurable Inconmensurable Creo que es Que no se puede medir ¿No? Inconmensurable Que disfrutarán Todos los que hayan Hallado en él El todo en todo El todo Que ocupa Todo Que llena Todo El más señalado Entre diez mil Aquel Que es Del todo Amable Todo él ¿Qué dice? Codiciable Que linda palabra Todo el Codiciable Ok Para codiciar A Jesús Que hermoso Y ahí dice Los editores Ahora si vamos a empezar Con el libro Por la gracia de Dios Ok Y bueno Obviamente Ahí está el índice De todos los capítulos Vamos a empezar Bendito sea Señor Por el espíritu De profecía En el nombre De Jesús Por favor Y gracias Señor Y gracias Por tu gracia Y tu amor Bendito Señor Tu misericordia Infinita Para mí Cada alma Cada una de estas cosas En el nombre De Jesús Bendito Padre Amén Señor Un poquito de agradecimiento Al Señor Imagínate Dios su sangre Por ti Y por mí En esa cruz Ok Entonces Veamos que Él es codiciable Capítulo 1 Dios Con nosotros Ok Y será llamado Su nombre Emanuel Dios Con nosotros Dios Con nosotros Con la humanidad Jesús Dios Con la humanidad La luz Del conocimiento De la gloria De Dios Se ve En el rostro De Jesucristo Imagínate eso En el rostro De Jesucristo Dios Desde los días De la eternidad Desde los días De la eternidad Desde siempre El Señor Jesucristo Y no Lucifer El Señor Jesucristo Era uno Con el Padre Era uno Con el Padre O sea Cristo y el Padre Uno Era la imagen De Dios La imagen De su grandeza Y majestad Majestad Hay un canto Que dice Majestad Gloria a su majestad Dada a Cristo Toda gloria Alabanza Y honor Majestad Gloria y autoridad Al que murió Canta conmigo Gloria a Dios Resucitó Y viene Por mí Por ti Por la gracia de Dios Ok Majestad La imagen De su grandeza Y majestad El resplandor De su gloria El resplandor De su gloria Ok Vino a nuestro mundo Para manifestar Esta gloria Vino Ok Vamos a aplicar La ley de la salud El agua Alright Y dice aquí Vino a nuestro mundo A este mundo Planeta Tierra Para manifestar Esta gloria Para manifestar Ok Esa gloria Alright Vino a esta tierra Oscurecida Por el pecado Para revelar La luz Del amor De Dios Que dice Vino a esta tierra Oscurecida Por el pecado Para revelar La luz Del amor De Dios Para hacer Dios Con nosotros Por lo tanto Fue profetizado De él Y será llamado Su nombre Emanuel Aquí arriba Dice Dios Con nosotros Al venir A morar Con nosotros Jesús Iba a revelar A Dios Tanto a los hombres Como a los ángeles Ok Porque hubo Un problema Eso puede ser Otra serie Por la gracia de Dios Un libro Que se llama Historia De los patriarcas Y los profetas Por la gracia de Dios También Dice Que vino a revelar A Dios Quien es Dios El carácter de Dios A los hombres Y a los ángeles ¿Por qué? Porque hubo una situación En el cielo Hubo uno Que se reveló Contra la ley De amor De Dios Ok Es otra serie Por la gracia de Dios Dice Al venir A morar Con nosotros Jesús Iba a revelar A Dios Tanto a los hombres En esta tierra Como a los ángeles Del cielo Ok Obviamente A los malos También Ya Él era La palabra De Dios Ok Aquí obviamente Pues a los ángeles Del cielo Los cuales Si tenían Intenso interés Los otros Pues Ya Enamorados De Satanás Los ángeles malos Para seguir A su líder ¿Ya? Es muy interesante Ok Al venir a morar Con nosotros Jesús Iba a revelar A Dios Tanto a los hombres Como a los ángeles Del cielo Él era la palabra De Dios El pensamiento De Dios Hecho audible Imagínate eso Dios piensa Y Jesús habla Que lindo Gloria a Dios Amén Te hace acordar A Moisés Y Aarón Que lindo Gloria a Dios Amén Eso está en la Biblia Ahora sigamos aquí Gracias a Dios Jesús Iba a revelar A Dios Tanto a los hombres Como a los ángeles Es más ¿Sabes qué? Quiero compartírtelo Porque es una maravilla Quiero compartírtelo De eso Gracias a Dios Te voy a poner Ese versículo Ok Dios le dijo A Moisés Que Aarón O que Moisés Sería Para Aarón Como Dios Eso está en la Biblia Ok Vamos a ver Éxodo Capítulo 7 Versículo 1 Porque es muy interesante Fíjate bien Ok Bueno Aquí en verdad Lo dice Para este sujeto Eso Siguiente 1 Jehová dijo a Moisés Mira Yo te he Ok Jehová dijo a Moisés Mira Yo te he constituido Dios Para Faraón Y tu hermano Aarón Será tu profeta Muy interesante Ok Bueno Entonces Y bueno Ya conoces la historia De Moisés Como Moisés Veraderamente Él dice Que es tartamudo Ya Él está en el cielo Acorda la palabra de Dios Por eso te digo Escrito está Él sí está en el cielo Enón que está en el cielo Elías está en el cielo Jesús está en el cielo Y te lo tengo que probar Con la Biblia Porque lo estoy diciendo Ok Ahora Vamos a poner En la palabra de Dios Ok Moisés Tartamudo Eso está en Éxodo 4.10 Sí Tiene que estar Escrito en la Biblia Lo que le estoy diciendo Ok Entonces dijo Moisés a Jehová Ay señor Nunca he sido Hombre de fácil palabra Ni antes Ni desde que tú Hablas a tu siervo Porque soy Tardo en el habla Ok Y torpe de lengua Ok Bueno Muy bien Por eso La situación de Moisés Y luego Fíjate que En la transfiguración Ahí puedes ver Como Moisés Y Elías Están en el cielo La Biblia nos enseña Que Noc Moisés y Elías Están en el cielo Podría probártelo Por la gracia de Dios En el tema De la inmortalidad Del alma Que pasa cuando uno muere Ok Por la gracia de Dios Ahora Avancemos Eso queda pendiente Por la gracia de Dios Vamos a ver aquí Al venir a morar Con nosotros Y obviamente Pues La Biblia nos habla De Unas personas Que resucitaron Eso también Lo podemos Checar Ya después Y la Biblia también nos habla De 24 ancianos En otra Serie Se puede decir De Apocalipsis Por la gracia de Dios Ok Seguimos Por la gracia de Dios Ok Al venir A morar Con nosotros Y bueno En el Evangelio De la resurrección Que te digo En la serie Por la gracia de Dios Porque Todo se tiene que probar Bíblicamente Y Espíritu Por la gracia de Dios Al venir A morar Con nosotros Jesús Iba a revelar A Dios Tanto a los hombres Como a los ángeles Él era la palabra De Dios El pensamiento De Dios Hecho audible Ok Dios piensa Jesús habla Ok Viste Por eso lo de Moisés Y Aarón Y Faraón Muy interesante Este es Otro caso Es decir Este caso Es en sí mismo El caso que es ¿No? Él era la palabra De Dios El pensamiento De Dios Hecho audible La palabra de Dios El pensamiento De Dios Hecho audible O sea La palabra de Dios Dios piensa Jesús habla Gloria a Dios Por Jesús Y por Dios Amén En su oración Por sus discípulos Dice Yo les he manifestado Tu nombre Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande En benignidad Grande en benignidad Ok Bueno Dios es bueno Y verdad La mentira No va con Dios El engaño No va con Dios Que pasó Que pasó en hechos 5 Amó a Jesús Amó a Jesús Este en ellos En ti y en mí Por la gracia de Dios En cada alma También por la gracia de Dios Pero no solo para sus hijos Pero no solo para sus hijos Nacidos en la tierra Fue dada esta revelación No solo para sus hijos Nacidos en la tierra Fue dada esta revelación Nuestro pequeño ¿Qué significa? No solo para sus hijos Nacidos en la tierra Fue dada esta revelación No solamente para Los seres humanos Ok Nuestro pequeño mundo Es un libro de texto Para el universo Ellos aprenden Ahorita lo va a explicar El maravilloso Y misericordioso Este libro Lo puedes adquirir Ok Puedes checar el teléfono Que sale en el canal Y puedes pedir El deseado de toda la gente Por la gracia de Dios Lo puedes leer Ok En digital Es decir así En la computadora O en teléfono O en la televisión también Ok O en libro Hasta un DVD Puedes pedir Con paisaje Por la gracia de Dios Y tener el libro Hasta en audio Ya Ya hecho previamente Por una persona U otra versión también Por la gracia de Dios Si gustas Ya Si gustas de todo corazón Adelante Por la gracia de Dios Y dice Nuestro pequeño mundo Es un libro de texto Para el universo El maravilloso Dice El maravilloso Y misericordioso Propósito Propósito de Dios El misterio del amor Redentor Es el tema En el cual Desean mirar Los ángeles Los ángeles desean Mirar en ese amor De Dios Por eso Por eso es un libro De texto Para los ángeles Para empezar Y será su estudio A través de los siglos Sin fin Para siempre Estudiar De Jesús Por eso Esto es importantísimo Estudiar ahora De Jesús Abrir mi corazón Abrir mi corazón A Jesús Claro He pecado Pero hay un Cristo Murió por mí Y murió por ti En esa cruz Por la gracia de Dios Ok Cristo está Para llevarse mi pecado Ahora Tu pecado Y darme su conocimiento Y su gracia Para ir en santidad Hacia el cielo Yo Tú Cada persona Por la gracia de Dios Amén Ok Por la gracia infinita de Dios Amén Dice El maravilloso Y misericordioso Propósito de Dios Ok Misericordia infinita De Dios Si te contara mi testimonio Un día Primero Dios Para la gloria de Dios Ok Si no era por Dios Intervisión directa Yo estaría muerto Pero aquí estoy Para aprender de Jesús Por la gracia de Dios Y tú también Estás aquí Para aprender de Jesús Por la gracia de Dios Dice El maravilloso Y misericordioso Propósito de Dios Ok Misericordioso Propósito de Dios Dios misericordioso El misterio Del amor redentor Ok El misterio Del amor Redentor Es un misterio Porque tanto amor De Dios Es el tema En el cual Desean mirar los ángeles Y será su estudio A través de los siglos Sin fin Para siempre Ok Claro Allá se guarda el sábado Acorda la Biblia Se guarda el sábado Perdón Se guarda el sábado Ok Acorda la palabra de Dios Ya El sábado Viene En consecuencia De la gracia De Dios Primero es la gracia De Dios Por la gracia de Dios Ok Eso está en la Biblia Y Lo podemos dejar pendiente Cuando estudiamos Sobre el sábado En Efesios 2 Del 8 al 10 Ya Por la gracia de Dios Un tema O una serie Por la gracia de Dios Sobre el sábado Ok Entonces Y será su estudio A través de los siglos Sin fin Para siempre Estudiar de Jesús Gloria a Dios Amén En el cielo Tanto los redimidos Como los seres Que nunca cayeron Ahí está Los seres Que nunca cayeron Hay otros mundos Hay otros seres Que nunca cayeron Y será su estudio Y será su estudio A través de los siglos Sin fin Tanto los redimidos Nosotros Cada uno de nosotros Por la gracia de Cristo Cada persona En este mundo La cual vaya al cielo O vayamos al cielo Por la gracia de Jesús Y será su estudio Y será su estudio A través de los siglos Sin fin Tanto los redimidos Ok Redimidos Salvados Por la gracia de Dios Como los seres Que nunca cayeron Hallarán en la cruz de Cristo Su ciencia Y su canción Ok O yo siempre amaré A esa cruz Es interesante esa canción Al inicio de un comentario Ok Porque Hay dos formas de interpretarlo Puedo amar la cruz de Cristo Es decir Cargar Con La aniquilación Que tengo que hacer A mi cuerpo Del pecado Tengo que Seguir la batalla Por la gracia de Dios La guerra Por la gracia de Dios Ok Luchar para vencer Cada batalla Por la gracia de Dios O amar la cruz De un Cristo resucitado Ok ¿Me entiendes? Amar la cruz De un Cristo resucitado Entonces También no está mal Pero que dice aquí Hallarán en la cruz De Cristo Ahí me está hablando De la cruz de Cristo Su ciencia Y su canción Es una expresión O sea Obviamente en Cristo Pero el sacrificio Que Cristo hizo En esa cruz Ok Sigamos Y vamos a pensar En algún canto Por la gracia de Dios Se verá que la gloria Que resplandece En el rostro De Jesús Es la gloria Del amor Abnegado Wow El amor Es la ley Que Dios Tiene su fuente Tiene su fuente La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Colpea La gloria de Dios Cada pecado Por favor El amor Como la tomo Es la gloria de Dios Es la gloria de Dios Y ensé En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Bendiga En el nombre de Jesús Padre Por favor Y gracias Y amén Señor Cristo te ama Y te bendiga En el nombre de Jesús Ese amor de Dios Para ti Esa bendición También Y para mí Ese amor de Dios También Esa bendición También Por favor Y gracias En el nombre de Jesús Amén Dios Y amén Dios Y amén Dios Cristo te ama Gloria por ti Amén